¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos también elementos característicos de Cricri, los juguetes, la araña, el violín, el griguito, las flores que simbolizan, que son tradicionales mexicanas, que simbolizan la finalidad de la vida, ¿no? Naste y mueres, ¿verdad? Bueno, no podemos ver, Cricri nació en 1907 y murió en 1990. En ese Cricri escribió y ayudó a muchos escritores a hacer diferentes canciones. Para mencionar que Cricri, al principio, él no quería ser compositor, él simplemente quería contar cuentos a los niños, pero su gusto por la música lo llevó a este camino. Y bueno, pues si quieren venir a verlo en persona, que sea magnífico, ven a la rodadora y visiten el altar de Cricri. ¿Verdad?